La bienvenida para todos a un nuevo video aquí en el canal de la Como de Racing Mi nombre es Pablo Batistela y en esta oportunidad vamos a estar repasando en un breve informe lo que fue el paso de Carlitos Alcaraz por el Racing Club de Avellaneda teniendo en cuenta que se confirmó su transferencia por una cifra cercana a los 14 millones de euros al Southampton de Inglaterra aquí estaremos para repasar todo lo que dejó el paso de Carlos Alcaraz por Racing Carlos Alcaraz debutó en primera el 26 de enero de 2020 ante Atlético Tucumán de la mano de Sebastián Becacese en el último partido antes del parate por la pandemia Charly convirtió su primer gol en la máxima categoría en este alto civil metió un cabezazo bárbaro para que la academia consiga dar vuelta al partido y ganarlo 4 a 3 cuando se reanudó la competencia consiguió volver a marcar por el torneo local ante Unión y hasta le tocó patear en la tanda ante Flamengo en pleno Maracaná y sellar una clasificación a cuartos ahí va el joven Alcaraz, cuarto penal para la academia va Alcaraz, Alves y Alcaraz cuarto penal para Racing le habla el arquero Alcaraz ahí va Alcaraz cuando llegó Juan Antonio Pizzi el volante perdió algo de lugar y no pudo demostrar toda su capacidad solamente jugó 8 partidos y dio una asistencia el que más minutos y confianza le dio fue Fernando Gago comenzó a mostrar una muy buena pegada a la hora de ejecutar los tiros libres forzó un tanto ante Colón le convirtió a Lanús, Atlético Tucumán y a Cuyabá por Copa Sudamericana en cuartos de final de Copa de la Liga se hizo presente con un doblete ante el Dosivi en la tanda de penales en semifrente a Boca ejecutó de gran manera cuando le tocó a pesar de las palabras del entrenador académico terminó siendo inevitable la transferencia de Charlie a Europa con respecto a Carlos Carlos es jugador de Racing y es uno más y está entrenando de la misma manera que todos está entrenando muy bien, está haciendo una muy buena pretemporada hay cosas que la verdad que a veces son ciertas y otras no con respecto al club al que se va cabe destacar que el Southampton se encuentra último en la tabla de posiciones de la Liga inglesa es un equipo que está peleando por no descender y jugar la próxima temporada en la segunda división el entrenador de Alcaraz será el galés Nathan Jones y tendrá como compañero a su compatriota Willy Caballero a pesar del mal momento en el torneo local en la copa consiguieron eliminar al Manchester City y estarán enfrentando al Newcastle en semifinales en total en Racing jugó 83 partidos en los que anotó 12 goles y otorgó 6 asistencias su último encuentro con la camiseta académica fue la final del trofeo de campeones ante Boca sin saberlo se despidió de manera soñada jugó un muy buen partido y terminó convirtiendo de cabeza el tanto con el que los dirigidos por Gago lograron dar vuelta al resultado y quedarse con el título lógicamente no sabía todo lo que el festejo terminaría provocando es un futbolista que tiene muchísimo talento y si logra demostrarlo en el Southampton puede terminar dando el salto a un conjunto de mayor relevancia y llegar a ser una de las grandes figuras del fútbol argentino en el mundo obviamente que en Racing lo esperarán con los brazos abiertos para que cuando quiera pegue la vuelta allí pasaba entonces el paso de Carlos Alcaraz por Racing un futbolista muy interesante que ahora tendrá la oportunidad de demostrar todo su talento en el fútbol europeo fue una venta más que interesante por lo que le ingresa a la academia veremos cómo reinverte Racing ese dinero que en los últimos años ha tenido la posibilidad de hacer ventas importantes gracias a los futbolistas formados en el Tita nosotros si te gustó el video te invitamos a que nos acompañes con tu me gusta a que lo compartas a que te suscribas al canal de la Comuda Racing y por supuesto a que sigas pendiente constantemente de todas las novedades de la academia nos volveremos a encontrar en cualquier momento por acá por el canal de la Comuda Racing